Esto es en Puerto Montt. Esto es en Puerto Montt. Y en vez de llevar a su señora, llevan una bomba adentro. Bueno, si ustedes se fijan en la parte cuando van entrando, este como ojo triangular que era supuestamente la raza que estaba dominando la Tierra, esto se ve así como con ese movimiento, como si fuera un holograma. Esa es como la idea que ellos visualizaban esta cuestión. Súper extraño, muy anómalo, una cuestión delgadísima que no tenía más de un metro, alargado, que tenía 50 metros de largo, que voló al frente, que además se detectó en el radar, porque cuando el radar de Santiago lo despachan a Angostura. La ley se tiene un tráfico al frente a las 12, 10 millas. Y ellos se imaginaban que era otro avión que había despegado desde la brigada de aviación de ejército que quería en Rancagua. ¿Dónde iban a aterrizar? Pues bien, van empezando a mirar los tráficos y ven esta nube lenticular, que así como se ve en un principio, sobre las antenas de la ciudad de Daneros. Y en un momento determinado, esto que estaba al frente, se coloca en paralelo al avión, horizontal a lo que es la superficie, y hace ese trayecto durante un minuto y medio. ¿Cuál es la implicancia de este caso? Aparte de ser un caso muy interesante, que de hecho es el caso que hicimos la portada del libro Ufología Aranáutica, es como la simulación de eso. Ahí está, para que lo puedan ver ahí, no sé si se distingue bien, pero bueno. Bueno, este caso, este caso, que lo colocamos en la portada, es el que generó la investigación que a mí me designaron en el año 2000. Porque no sé si por afortunadamente, desgraciadamente, ya a esta altura, no sé cómo nombrarlo, el piloto que iba ahí era el jefe de estudio y más encima mi instructor de vuelo. Entonces, esas coincidencias de la vida, y mire dónde estamos aquí, con usted. Comentando. Comentando esto, o sea, les digo que, no sé, por un lado es bueno, por otro lado es malo, a mí por lo menos me traigo cosas bastante buenas. Algunos malos ratos, con algún amigo Marcelo, pero nada más. Bueno, pero en general, ese fue el caso que le generó este estudio, que dicho sea de paso, uno de los primeros, si no el primero, estudio formal dentro de una institución armada del tema. O sea, hablar de OVNIs abiertamente, hablar de OVNIs y cómo afectaba la seguridad a lo espacial. Entonces, por eso es que tiene esa connotación. De hecho, eso me permitió o me significó que yo fuera a exponer esa tesis a Estados Unidos en el 2007. Y esa tesis, o esa exposición, me permitió conocer otro círculo mucho más amplio, donde habían investigadores a la altura de Claudio Poe, en el mismo Santa María, Jim Penningson de Estados Unidos, que era el testigo que tocó el OVNIs, el caso de OVNIs, en el 80. Bueno, en fin. Y con eso yo, el general Wilfen de Brouwer, que era el jefe del área terminal de Bruselas, Paloleada, Belga, del 89-90. Entonces, al conocerlo en primera persona, al ver su reporte y además al compartir con ellos durante una semana, yo dije, no, está usted, tenemos que escribirlo. Y ahí junté y por eso hice este libro, porque obviamente había que transmitir esa información. Había que, es una experiencia muy bonita de conocer a esta gente, pero al mismo tiempo dejaba, una vez más, casos que no están resueltos. O sea, el caso de Teherán, por ejemplo, del general Jafari. El general Jafari nos sentaba al lado de la conferencia en Washington y ahí estuvimos conversando, almorzamos juntos, comimos juntos. En realidad, nos faltó ir ahí a la noche de parrano nomás, pero porque él no necesitaba estarse temprano. Con Nipo fuimos. Pero él, pero él era una persona que decía, a mí, el OVNI que yo vi en Teherán me desconfiguró mi avión y yo no tenía control de ningún equipo, de ningún arma, de nada. Y eso no es tecnología terrestre porque eso pasó en el año 1976. O sea, la guerra electrónica, que nosotros estábamos acostumbrados al bloqueo de sistemas de armas, eso viene mucho después, incluso que la guerra del Golfo. Entonces, bueno, ahí quedamos con esta cuestión de que aquí hay algo mucho más raro y más profundo. Lo que hemos estado comentando en relación al caso de Danilo Catalán, de Nan Gabrieli, que acabo de mencionar, y también este de Graneros, hay patrones que se repiten. Es decir, la misma tipología de objeto, incluso el dato de la nebulosa. ¿Para qué decir el tipo de movimiento? O sea, es bastante curioso, como que... Adelante. O sea, hay un sistema creado de tal forma que permita la ingravidez. Esa es la clave para poder hacer movimientos de 90 grados, o cambios bruscos de velocidad, o ascenso y ascenso. Porque necesita la ingravidez. O sea, que el doctor Claudio Poer, que es un astrofísico francés, es uno de los creadores del JEPAN, después ZEPRA. O sea, JEPAN, ZEPRA, JEPAN. Él fue con Jacques Vallée y con Alan Hynek a la ONU a pedir que alguna vez se hablara seriamente de este tema. Obviamente que no lo pescaron ni en bajada. Y fue uno de los colaboradores del informe Cometa del 99, que es el informe oficial más osado, por decirlo en adjetivo calificativo, que se ha hecho en el mundo, de un grupo de científicos franceses que dijeron, oye, esta cuestión es súper rara. Los franceses siempre han sido como un poco más adelantados en muchos aspectos. Y nos gustaría investigar un poco más allá. Entonces, Claudio Poer, a través del caso Cusack, que es de la década del 60, donde se vio, unos testigos vieron una pelota bajar en un campo, y en esa pelota flotar a unas personas, o a unos seres, o llámenlo como quieran, como nautas, militares, no sé, pero flotar de esto, fue tal la impresión de los que investigaron este caso, que él mismo dijo, yo voy a desarrollar la ingravidad de los elementos. En la conferencia de Washington en el 97, él fue a exponer que el laboratorio Aurora había descubierto la ingravidad de los elementos. Estamos hablando del 97, ese mismo año lo habían hecho. Entonces, cuando observamos este caso de... Perdón, el 2007, 2007, no el 97. Cuando observamos este caso del 2000, cuando observamos lo catalán, y así vamos sumando, ya la ingravidez estaba aplicada en este tipo de fenómenos. Para qué ha sido el caso de la Antártica en 56, donde ahí uno de los investigadores dijo, esta cuestión obedece a otras leyes que no son las de la gravedad. Bueno, en virtud de eso, cuando uno analiza que en realidad nosotros recién estamos descubriendo cosas que ya se iban observando en estos fenómenos mucho antes, es donde está la complejidad de esto. Porque ahí nos damos cuenta de que quedamos como desfasados. O hay alguien que tiene tecnología muy avanzada y no nos cuenta, pero hace muchos años atrás, o de frentón, aquí hay una cuestión muy extraña que no estamos hoy día en condiciones de poder calificarla. Interesante. Excelente. Muy muy bien. Yo quiero hacer dos preguntas respecto al último que vimos, que son puntuales, que son cuántos testigos habían dentro de ese avión, y si el avión sufrió algún desperfecto, porque tú me dices que, claro, el avión en el radar detectó este objeto, pero hemos visto en otras ocasiones que, como en el caso de Terán, que bloqueó el sistema, y no pudo hacer nada el piloto. Entonces quería saber si esto sucedió en este caso. No. El radar, en realidad, no es del avión. El radar que lo vio al desierto control de Santiago, que era el área terminal de Santiago, cuando el avión desciende desde Arica, en el área terminal de Santiago, el avión lo controla y lo despacha en la costura. La costura paine, ahí lo despacha. Y ahí el avión pasa con el control de la torre de Rancagua. Cuando toma contacto con la torre, le consulta a la torre, si es que hay otro tráfico, y la torre le dice negativo, no hay ningún tráfico aparte de usted. Y ellos, igual que están pensando que es raro, porque ya el radar de Santiago nos notificó que había un tráfico más allá, o habrá aterrizado o se fue. Están en ese diálogo, cuando de repente ven esta cuestión al frente. Cuando pasa para el lado, y vuela paralelo el avión, muy próximo, entre 30 y 50 metros, que era al lado, o sea, le voló en formación literalmente, no, no tuve ningún desperfecto, ninguna anomalía en los instrumentos, porque fue lo primero que se fijó el piloto. Que está puesto uno, primero no me había de chocar, y en caso de, una acción de vacía inmediato, pero no, se voló paralelo, y haciendo este movimiento como, como de cuncuna, pero muy rápido, que es súper raro, o sea, de hecho no se puede reproducir ni con la mano, ni con el lápiz, pero fue una cuestión muy extraña. Y de repente, más encima, se coloca en la vertical, y se va muy rápido, a través de la cordillera de la costa, y se desaparece. Hay uno que, bueno, aquí está el trompo. O sea, y cuando ya lo humanizamos, decimos, ya, no, es un objeto, es una nave extraterrestre, oye, ¿quién va a caber ahí, si la costa no tenía ni un metro? Tendrían que ser, enanitos muy chiquititos, así como, no, no, entonces, es una anomalía, un fenómeno tan complejo, de poder, como categorizar, así, compararlo con otro, que también es una de las cosas, tan, tan raras, que tiene este fenómeno, que, por ejemplo, los mismos franceses, hicieron una tipología, con respecto a avistamiento, de casos famosos, no sé si refutados o no, pero por lo menos, que tengan evidencia, o yo mismo, en este libro, hicimos nosotros, un análisis ya cuantitativo, y sabéis que, de los 23 casos, simplemente, el 78,2, o sea, casi el 80%, son todos casos distintos. Distinto, ¿en qué sentido? En tamaño, forma, color, movimiento, entonces, tú no puedes encapsular, todos estos fenómenos, u objetos, dentro de una misma hipótesis, como una extraterrestre, no, porque, o sea, o esta cuestión es un mall, donde vienen todos los extraterrestres apacials, lo cual lo dudo, o, hay una cantidad de fenómenos, tan complejos, tan extraños, y tan, ajenos, a nuestros sentidos, como en la vista, etc, etc, que, pucha, aquí podemos estar frente a cuestiones, que son mucho más allá de lo que significa, el famoso, la famosa observación de la realidad, que este como, interfaz, o antifaz cognitivo, con el que nos ponemos de acuerdo, que es lo que es real, y que no es lo que es real, bueno, por ahí va esta cuestión, va mucho más allá, entonces, el clasificarlo en una sola cosa, el colocarlo como en una sola hipótesis, y también es erróneo, por eso, ha tomado tanto auge el tema de la parofología, basado en otras realidades, en otras cosas, y se puede ampliar todo, es como la todología, ahí cabe todo, todo, porque la parofología, están, no solo los objetos, sino que los supuestos tripulantes, los encuentros, las cosas raras, para poder encasillar y darle una explicación, si no, se nos complejiza de tal manera, que no tenemos de dónde agarrarlo.